Y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Chicos antes de empezar con el video te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita y a que le des like Y bueno chicos quisiera disculparme con alguno de ustedes porque la verdad tenia 20 dias sin subir ningun video al canal Mucha gente me habia estado preguntando de que si el canal ya habia muerto que ya no iba a subir mas video para youtube Y pues no chicos la verdad es que el pin estaba muy malo La verdad fueron 20 dias o mas o menos 2 semanas en que el pin no bajaba de 400 Y pues yo no iba a traerle videos a ustedes con un mal pin Y bueno chicos como lo vieron en el titulo y en la miniatura me eche un pvp con una de las integrantes del clan craft familia Y asi gente mi clan Y sin nada mas que decir los dejo para que disfruten del video Y bueno chicos la verdad es que es una de las mejores jugadoras del clan Asi que vamos a ver como nos va Subimos un poco el brillo Nos vamos a ir en la primera ronda con Desert La verdad chicos es que ya me he echado varios pvp con ella Y pues perdon con ella y la verdad es que me gusta echar pvp con ella porque no presiona escopeta Y es tiro y pared la verdad es muy bacano echarse uno pvp asi Ahorita si vamos a ponernos a buscar el tiro en la cabeza El tiro final Porque ya le he bajado un buen con tiros al cuerpo y pues Bueno un buen no pero si le doy un tiro en la cabeza ya la mataría Vamos Loco siento que estoy dando mero amarela Mero amarela No crack No se si entonces ponernos a jugar esta partida con amarela Dando amarillo Vamos Ojalá gane esta ronda porque si la pierdo me pongo nervioso Vamos vamos Chicos comenten si quieres que me eche un pvp con el mejor jugador del clan Ustedes de ferrentería Se para duro ese wey Pero si ustedes dicen que si pues me lo echo de una No crack Estoy un poco nervioso y por eso es que el tiro no lo busco a la cabeza Vamos a ganar esta ronda Vamos a ganar esta ronda Ya la zona se esta cerrando Si la zona se cierra Pues nos va a tocar presionar de ese Se esta cerrando Se esta cerrando gente Vamos Nos llevamos Esta ronda Empezando el marcador 1 a 0 Buena loco esta nos toco En mil Vamos a ganarle esta ronda Buena buena Quiero buscarle el tiro en la cabeza Quiero buscarle el tiro en la cabeza Bueno chicos de una vez recalco que soy principiante con escopeta Para las personas que antes veían mis videos Yo solamente utilizaba la Thompson La suele utilizar pero de hecho ahora estoy utilizando escopeta Quiero volverme un pro con esta arma Y pues Deme el tiempo craft para dar unos buenos gestos Como el que acaban de ver Pero la verdad es que me demoro mucho en dar el gesto Este mapa me gusta bastante Catalystigua Porque nos enfrentamos brutal Si Osea uno se enfrenta justo en el medio donde se cierra la zona Y pues es bacano Es muy chimba Ojalá que la haya Si si la alcanzo para la escopeta La alcanzo para la escopeta Creo que se la vi No loco Y esta esta reventando con la escopeta Osea que me puede ganar esta ronda Y yo estoy frío gente Osea no calente para hacer este video Y aparte no se yo soy manco Amanezco manco Y no caliento Pues Ojalá no fracase En este PUP Vamos No loco No estoy dando el rojo Pero vamos a quemar el chaleco Porque ella también me esta quemando el chaleco gente No quiero arreglarme el chaleco Uy Acabo de dar un rojo Vamos a ver si nos llevamos el gesto Vamos a ver si nos llevamos el gesto No crack Vamos a ruchar Que creo que esta tocada Vamos 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 loco Nos llevamos este gesto bien bacano No se si esta partida no la llevemos 7 a 0 Pero bueno la verdad es que me conformo con que quedemos Osea si pierdo me conformo con que pierda 6 a 7 Porque la verdad siento a Puka CF Puka la siento muy fria Así que Donde le coja el tiro a la escopeta de nuevo Donde se ponga caliente Ay no se que pasa con mi vida De hecho le gana unos pbp y debe estar nerviosa Pongo pared No crack Yo pongo pared en el momento Exacto Donde ella vacía esa escopeta Bueno aunque no presiona escopeta Así que No la vacía Así que es tiro y pared Tiro y pared Miren Vamos Un rojo Que Si no mueres porque tal vez ese tiro se buggeo Al parecer ese tiro se buggeo Vamos a buscar otro rojo Vamos a buscar otro rojo gente O de pronto la tengo tocada Vamos a hacerle mote No crack La otra vez me estuve echando un pbp con Un tipo Y se lleva doble de peri Y presiona esa escopeta O sea No eso estuvo fatal ese pbp Vamos Un cabecero y para tu casa No esta zona acá en observatorio No me gusta tanto así No me gusta ni en clasificatoria O sea no me gusta ningún rango Porque O sea Está como muy Como un laberinto Entonces me da miedo Que me vayan a salir por la espalda Porque los espalderos O que yo me esté enfrentando Y hay que un carroñero escondido En clasificatoria Estoy hablando en modo clasificatoria Pero en duele de cuadra Tampoco me gusta Porque crack O sea hay veces estoy enfrentándome En un lado Y me salen por el otro lado Porque es un laberinto Un cabecero Vamos a darle El casco Vamos a entrarle también la cura O sea loco Vamos O sea me da miedo Que ella le coja el tiro Y pues Ahí Me empieza a reventar Vamos a hacerle mote acá Chicos la otra vez Subí un video En titul de ella De una integrante Que quería estar en el clan Y pues La decana no pudo Así que Le dije a ella Échate el pvp Con La que quiere ingresar Le tiraron hater Porque presionaba escopete Y pues solamente le dije que Empezara a practicar con Tiro y pared Y pues aquí está Puka Dándole a través Esa fase ya Hace un buen Y pues Si a todo el clan Le falta Práctica Pues hay uno Que son super pro Incluso ayer Me eché un pvp Un dos pa' dos Y invitaba uno Del clan Y me mataban enseguida Y el clan Se llevaba a los dos El tipo del clan Julián Tepe Julián Se llevaba a los dos Estare dejando El link del canal De Julián Para que vayan A suscribirse A su canal Vamos loco Si lo di un escopetazo Y a la otra Vamos a ponerse Porque ya va a estar tocada Porque siento que le bajo Un buen Aunque si se ha curado Porque le di mi locura Le di mi chaleco Le casco Vamos No tuve necesidad De darle un escopetazo Solamente con la de O sea Estaba retocada Bueno chicos Primer rojo No crack ¿Qué? No puede ser Chicos El tiro se huyó O sea Ya estaba tocado Además le doy un tiro En la cabeza Y se huyea Bueno ahorita Vamos a ver En sentosa Vamos a ver Que tal nos va O sea Ya Puka Está reventando Puka ya Cogió confianza Y pues dijo Te voy a remontar Y pues si no me coloco las pilas Pues puedo perder esta partida A lo menos ganarle una Porque si pierdo A lo menos perderse Día 7 Como dije No 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 puede ser Bueno chicos Ahorita si vamos a ponernos las pilas Acá En mar electric Esta si la tengo Tiene rojo O sea Vamos a dar a tope Con esta escopeta Chicos Perdonen Si ahí ve que La presiono sin querer Pero eso si Intento Que el tiro salga al suelo Intento que el tiro salga al suelo Chicos Siento que voy a ganar esta No me ha bajado Nada de vida Y yo la debo de tener Tocada a Kran Vamos Vamos loco Estoy dando amarela Pero amarela En amarela Y amarela La puedo matar Vamos Un tiro que le den la cabeza Un jecho Un jecho que le den Pa' tu casa Si gano esto Me quedaría faltando Solamente una ronda Es que se para duro Para ser mujer Chicos También he grabado videos Pero O sea no me gusta Como subir un video Yo ganando 7 a 0 Porque la verdad Es que no se No me gusta Vamos a buscar el jecho Loco Ojalá esta partida Quede 7 a 3 Chicos no me he curado casi La verdad es que no O sea yo en todos los pvp Siempre me revientan Por eso Porque me cogen curando Bueno gente Hecho Buena esa Buena esa Buena Bueno Queda la última ronda Para ganar 7 a 3 Si chicos La última Para ganar 7 a 3 Hagan esta ronda Si pues la verdad Me iría contento Chicos No se si Echarme otro pvp Con ella Cuando ya Tenga más práctica Porque Como saben Ella antes de presionar Escopeta Y ahora está jugando A tiro y pared Igual que ella Yo antes también Presionada a escopeta Pero la verdad es que Cogí el truco Como más O sea me quedó más fácil Coger el truco Y la verdad es que A ella le está costando Un poco de trabajo Entonces no se si Echarme el pvp Con ella Cuando ya tenga Todo calculado Que ya sepa Que nos vamos a dar Esmero rojo Buena crack Estuve reventando A Hecho Me gustó mucho Este pvp Y pues Chicos Comenten para cuando Quiera el pvp Con rentería Si es para mi próximo video O esperar Unas cuantas semanitas En que siga practicando Siga cogiendo el tiro A esta escopeta Y bueno chicos La verdad espero Que les haya gustado el video Que ya estén suscritos al canal Y pues si no te has suscrito Suscríbete Para que esta familia Sea más grande Chicos También activa la campanita Porque la verdad No me voy a tardar Ni una semana En subir mi próximo video Estuve 120 días Y pues Ahora vengo con toda crack Chicos Y sin nada más que decir Me despido Nos vemos Hasta un próximo video Adiós Adiós